Tareas pendientes, señor alcalde, que se han quedado en este año 2016, como la vía que tenía que estar ya concluida hasta su cantón. También tareas pendientes con la mancomunidad que no lograron fortalecer en este año 2016. Esas son las dos inquietudes, señor alcalde. A ver, en cuanto respecta a la vía Zumbi-Nangariza, digamos que esa es una vía que netamente depende del gobierno central. En este caso, nosotros como autoridades hemos hecho las gestiones correspondientes, pero más no podemos entrar allí. Usted sabe que ella depende de la parte administrativa y tiene que dar fe. En este caso es la gobernación la que debe dar los respectivos pronunciamientos, no solamente decir que están trabajando y valga la ocasión para decir que no puede ser posible que todas las fechas se esté poniendo ya bases, viene la lluvia, se lleva esa base nuevamente, se viene la otra semana, se pone nuevamente la base, pues ya creo que es momento. Si se está poniendo la base de poner ya el respectivo, ya la brea necesaria con el día de que quede la capa asfáltica, porque ahí está el Estado todas las semanas invirtiendo, pone firmamentos, nuevamente volve a poner, y creo que así estaremos como Estado paga y paga esos recursos y así no tendremos la vía sacral. En cuanto al respecto a la empresa pública, si bien es cierto, usted me dice que no ha tenido el fortalecimiento necesario, me gustaría que usted mismo me especifique en qué parte y en qué forma, para poderle yo explicar. En la situación, señor alcalde, que un municipio del Cantón Zamora se separó de la moncomunidad, hubiera sido exitoso donde todos los municipios hubieran estado fortalecidos, ¿en qué les va a afectar para el nuevo año, para el 2017, señor alcalde, la salida de uno de esos municipios? A ver, yo ahí quiero manifestar, dentro de la programación, yo todo el tiempo lo he dicho, ningún municipio está separado oficialmente, eso que quede muy bien claro. Para la separación, primeramente tiene que proceder la asamblea de la mancomunidad a tomar las respectivas resoluciones basadas en términos jurídicos, porque no solamente se puede hablar de la separación de la empresa pública, también es cierto, que bien es cierto, al momento de que ellos se separan de la empresa pública, todo el convenio o la mancomunidad en sus estatutos tendría que reformarse, así que en su totalidad tendríamos que hablar de que ellos quedarían, también tendrían que hacer el trámite necesario o más que necesario, al momento de que nosotros estamos dándole la separación de la empresa pública, estaríamos dándole la separación de la mancomunidad. Si ellos se separan, yo he conversado con los dos colegas, que sí, creo que somos alcaldes, alguno de ellos fue de nuestra línea, y el otro, de igual forma, sigue siendo de nuestra línea. Esto no implica que tal vez exista o vaya a afectar en su gran totalidad a la mancomunidad. Cabe recalcar que no sé cuáles sean las ilusiones, yo aquí sí lo voy a hacer claro y tangente, no sé cuáles sean las ilusiones de los dos colegas alcaldes y de los consejos, porque ellos toman esas decisiones. No se puede hablar que el transporte representa a toda la ciudadanía de un cantón. La ciudadanía de un cantón está compuesta desde el niño hasta el empresario. Y aquí, al momento de que a la empresa pública le están viniendo 50 mil dólares, que quede claro esto a la provincia, 50 mil dólares viene equitativamente, no es que porque Zamora es más grande están midiéndole más recursos, porque Yanzasa es más grande le están midiéndole más recursos, no, esto, si es que ellos logran, es como nosotros, hemos tenido ciertos inconvenientes de formar resoluciones, en donde los traspasos de dominio, en donde por incrementos se crean tasas, es otra forma de trabajar, no, esos ya son recursos que vienen extra en base a las resoluciones. Pero los recursos que en sí vienen, tanjantemente son 50 mil, que incluso no están llegando ni siquiera a los 50 mil para todos. Si es que Zamora y Yanzasa se retiran, a la mancomunidad solo haríamos cuenta que si se retiran es con los 100 mil dólares de ellos y los demás quedarían, y cabe también indicar que estos 50 mil dólares son anuales, no son los recursos que vienen cada mes. Entonces, si la empresa pública en este momento, nosotros ya tenemos casi, en los próximos días ya creo que máximo unos 15 días, tenemos ya la casa construida ya en su totalidad, ya con las máquinas en igual forma que se ha procedido a hacer un crédito, eso se está haciendo, con ello nosotros procedemos a trabajar normalmente ya en la cabecera cantonal, en este caso de Centinela del Cóndor. De ahí serán los municipios o los dirigentes, en este caso el alcalde de Yanzasa y de Zamora, que nosotros respetamos su decisión porque ellos han dicho que la ciudadanía les pide de que quieran desempeñar, serán ellos los que tengan que comprar 360 mil que rodean cada una de las máquinas, que lo serán los que tienen que responderle al pueblo el por qué si se habla de una situación económica que estamos atravesando con grandes, dices, los municipios, se pretenda comprar máquinas ellos y trabajar muy aparte, cuando estoy hablando de que los recursos que en sí ingresan son pocos. Yo no sé que un cantón con el otro vayan a decir que esto les va a hacer porque sin embargo habrá municipios que no van a cumplir y lo está permitiendo la ley que puedan arrimarse a donde tengamos las máquinas. Ahí serán los dos consejos de Yanzasa y el de Zamora que les sabrán explicar a sus pueblos categóricamente el por qué se separan y en qué forma ellos pretenden recuperar esos recursos para de esa forma no afectar al resto de la obra planificada que se tiene en cada uno de los cantones. Muchísimas gracias señor alcalde y valga la aclaración que usted ha realizado en este medio de comunicación. ¡Gracias!